Se que lo anda Vamos con la transmisión en vivo Baja al aire Voy al aire Baja al vivo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Juelo Hernández acá Esa es la primera transmisión en vivo Que hago acá en Instagram Esta transmisión también se va a emitir en Youtube Vamos a subir el video completo Tenemos acá una nueva caja Para la tienda de cubos Cubos de Rubik Del Salvador Así que vamos a hacer este unboxing live Denle like, compartir, corazones Todo eso Y vamos a eso Tenemos una caja No sé si se ve La dirección de algo, pero Aquí, bueno Esta caja se ve bastante pequeña La verdad creo que es la más pequeña de los Tres unboxings que hemos hecho en el canal Pero vamos a ver que hay Acá Siempre me da como miedo De abrir estas cosas Porque La última vez casi me corto un dedo Vamos a hacer lo de lo bestia Ok, ya tenemos esto abierto Peligroso Peligroso Recuerden No 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 bien ok estamos listos señores tenemos la caja abierta y algo que olvidé hacer que es un fanservice para la mayoría de los amantes de los cubos de rubik si usted lo conoce díalo conmigo hola ok a ver a ver a ver que tenemos por acá bueno vamos a iniciar con algo que creo que cualquier speedcuber tiene que tener un llavero GAN muy bonito este diseño está demasiado bueno por el hecho de que el cubo ya no está atado con la con la cadena sino que tiene una pequeña caja en la que se guarda el cubo así pueden sacarlo y armarlo funcionalmente y es demasiado bonito un llavero de 3x3 de la marca GAN vamos a poner esto por acá bueno y eso es otra cosa que se está vendiendo bastante últimamente los últimos se acabaron pero trajimos bolsas individuales bolsas individuales para que guarden sus cubitos son de la marca GAN en el pedido anterior trajimos de los que son genéricos que no tienen ninguna marca pero al parecer les gustan más las bolsitas de GAN así que tenemos bolsitas disponibles si ustedes ya no guardaron su caja de cubos y quieren protegerlos siempre es una muy buena inversión tener una bolsita de cubos GAN tenemos esta cuestión que venía en la caja vamos a ponerlo por acá y tenemos más llaveros estos son llaveros de Kiji son una opción más económica contra la versión del GAN pero pues igual tienen su cubo llavero que pueden llevar a todas partes y pues tener esa marca personal de que ustedes arman cubos o si no arman también igual les sirven y tenemos acá timers restock estos ya los habíamos visto antes pero son de los buenos de los que a mí me gustan tenemos timer de la marca Kiji vamos a sacar uno para que veamos el diseño pueden ver es negro se parece bastante al diseño de Speedstacks y pues nada aquí está timers marca Kiji tenemos más timer marca Kiji y también tenemos marca Moju igual mismo propósito para que ustedes puedan entrenar y sentirse más sentirse más confiados en la hora de una competencia oficial si ustedes ya tienen la práctica de ser un cronómetro eso les ayuda mucho tenemos timer marca Moju y también el timer marca GAN este el timer marca GAN es inteligente si ustedes tienen un cubo GAN inteligente pueden conectarlo con el timer y tecnología super genial y cool a ver tenemos un asistente de producción y tengo que leer eso dice ok bueno también tenemos diferentes tipos de tenemos otros llaveros que están no en esta casa en esta caja tenemos productos aparte de este creo que vamos a hacer una pequeña pausa cuando terminemos de abrir lo que está en esta caja y luego mostramos porque también tenemos otras cosas que no he enseñado pero tenemos diferentes tipos de llavero si a ustedes les gustó el el llavero de la marca GAN tenemos más porque uno de eso se desencarga entonces tenemos más de uno para que ustedes no se queden sin su llavero marca GAN y bueno en la última competencia nos quedamos sin dos por dos magnéticos así que trajimos nuevamente de la línea de Yushin Little Magic en mi opinión son los cubos económicos de mejor calidad en este momento Yushin Little Magic ha hecho un excelente trabajo en mejorar todo su diseño tanto del cubo como del empaque y tenemos estos dos por dos son magnéticos así que tenemos dos por dos disponibles más dos por dos bueno en la caja anterior trajimos un ghost que es de galaxias en este trajimos otro ghost a ver si está abierto si o pueden ver este cubo que si ustedes arman cubos si alguna vez han tenido la oportunidad de armar un ghost saben que esta es una pesadilla completa es muy difícil pero es bastante interesante aunque no lo parece que esto es un 3x3 y es muy difícil de armar sinceramente yo nunca armado un ghost pero acá tenemos este base negra con stickers blancos está bastante bonito y tiene su base para que luego que lo armen una vez y decidan no volver a hacerlo nunca más pueden ponerlo ahí de adorno en su mesita o si son masoquistas pues pueden seguir armándolos todas las veces que ustedes quieren ghost ghost a ver tenemos no recuerdo exactamente el nombre de este cubo pero es más que todo para coleccionismo si ustedes no están buscando un cubo de speed pero si están buscando un cubo para colección tenemos este de la marca Kiji no se si se alcanza a ver pero como pueden ver se mueve en este eje como que si fuera parecido un skew pero tenemos estos detalles en el centro que ven como se van armando vamos a dejarlo acá si les interesan los cubos modificados están este a la venta disponible y bueno para coleccionismo también trajimos esta pequeña pelotita de basquetbol es un 3x3 y es una pelota de basquetbol tenemos más llaveros llaveros pero este es de 2x2 de la marca kiji más llaveros ok otro cubo modificación marca kiji no tengo idea cómo se mueve se mueve como un 3x3 pero está súper loco tenemos acá producción que está viendo el cubo con cara de cubos para coleccionismo señores tenemos más cubos 2x2 y señores si tiramos lo de una el cubo más avanzado más tecnológico y el más pro del momento tenemos el gan 13 no hay muchos si les interesa les quiero armar rápido porque se van súper rápido tenemos el gan 13 maglev si ustedes quieren armar cubos como felix que usa gan comprense un gan 13 bueno tenemos otro ghost de galaxias vamos a ponerlo por acá y tenemos ok si ustedes les gustan las modificaciones tenemos esta opción de 3x3 mirror blocks es desde la marca de monster go es la variación de gan este es más barato que el de gan pero pues también la calidad es súper buena y como pueden ver tiene orejitas de gato si les gustan los gatos y los cubos perfecto nos metí un gato aquí tenemos el gato monster go mirror un par de modificaciones este es un pedido bueno viene en su papel de burbujas no lo vamos a explotar vamos a dejar que el cliente tenga el placer de explotar esas burbujas así que aparte del cubo se llevan el papel de burbujas ustedes están buscando un flagship de 2x2 tenemos el xmd xdm 2x2 flare de kiji 2x2 flare y bueno tenemos un restock de los 3x3 yushin little magic estos son como dije la línea económica de mejor calidad que yo conozco y por eso me gusta traerlos bastante y se van bastante rápido así que tenemos 3x3 hay magnéticos y hay también de la versión sin imanes que es más económica así que tenemos yushin little magic de 3x3 más 2x2 y 3x3 y bueno los que traje en la en la caja anterior se fueron más rápido de lo que yo he pensado pero señores estamos en época de navidad yo sé que es noviembre todavía pero ya estamos a nada de la navidad y tenemos este 3x2 por 1 que es un adornito para su árbol de navidad es completamente funcional y es el mejor adorno que pueden tener si ustedes arman cubos y celebran la navidad y si no es la navidad pues simplemente para que les den regalos así que aquí tenemos los adornitos para navidad de cubitos hay dos disponibles no sé si hay otro más pero aquí están tenemos un montón de 3x3 2x2 hemos tenido bastantes competencias últimamente y los cubos de 2x2 y 3x3 económicos se habían agotado entonces vienen bastantes en esta caja y bueno ok 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 siempre me gusta tener en stock cubos más grandes de los oficiales saben que el oficial más grande es el 7x7 pero pues siempre tenemos disponibles 8x8 9x9 aquí tenemos un 9x9 este es un restock porque los que teníamos se fueron tenemos un 9x9 disponible y si ustedes se animan tenemos un 10x10 señores un NxN muy grande 10x10 este es de la marca Meilong son bastante buenos y pues tenemos un 10x10 disponible otro Gan 13 más cubos de 3x3 más cubos de 3x3 otro gato tenemos otro Gan 13 y a ver ok tenemos el Scube Wingy V2 de X-Man Design si ustedes les gusta el X-Man Design están buscando por un flagship de Scube tenemos estos están muy buenos recomendación completa X-Man Design siempre hace cubos excelentes así que no hay pierde con ellos ok tenemos tornados versión 3 disponibles el tornado V2 pues es un cubo que está bastante bueno luego ya nos dieron un poco más con estos versión 3 que ya vienen en diferentes estilos tenemos el Pioneer tenemos el flagship y si no me equivoco bueno el standard creo que se había terminado pero si tenemos tornados V3 tenemos la versión Pioneer y la versión flagship cuál es la diferencia Joel del Pioneer flagship y el standard ok les explico el standard es básicamente un tornado normal el flagship aparte de ser un excelente cubo que tiene modificación de intensidad de imanes también tiene el core magnético entonces ya es con core magnético y el Pioneer ya es también es maglev verdad precios me están preguntando de qué modelo nos están pidiendo precios gan 13 el gan 13 está en el precio más bajo que van a encontrar en cualquier tienda de salvador garantizado vale 95 dólares 9.5 son menos de 100 dólares les garantizo que en otras tiendas no lo encuentran más barato se van a ir súper rápido así que nos avisan con tiempo por favor gan 13 ok este es el este es un pedido señores nunca había visto uno de estos tan grande tenemos un gigamix miren esta bestialidad aparte de tener esto también viene con sus stickers de repuesto como les digo este es un pedido siempre que hay yo voy a hacer un pedido una caja de cubos siempre notifico en mis redes si ustedes quieren pedir algo en específico pues pueden escribirme verdad porque a veces pues yo no sé lo que ustedes puedan querer y obviamente no tengo dinero infinito para traer absolutamente todo pero si ustedes me dicen joder me puedes traer este cubo este otro cubo con gusto lo hacemos así que pueden seguirnos en las redes bueno pues en mis redes personales también las de la tienda que próximamente vamos a estar actualizando vamos a tener bastantes cambios para que todo sea más fácil y la experiencia sea mejor de comprar verdad tenemos también los cubos 3x3 de 9 centímetros estos cubos son bastante populares siempre desaparecen rápidamente de las tiendas si ustedes no han visto uno vamos a hacer una comparación Dennis compró un gang no entiendo piden precios Dennis compró un gang Dennis te compró un gang que la parte es uno ah ok bueno vamos a apartarle un gang a Dennis y listo gracias Dennis vamos a anotarte ya uno de esos era un encargo ya tenemos el de Dennis nos queda uno bueno así que gracias Dennis buenísima onda te vamos a apuntar y bueno vamos a hacer la comparación de este 3x3 porque realmente es bastante divertido producción tenemos un 3x3 normal por aquí a la mano que podamos ver para comparar tíralo ok este es un 3x3 normal es un Dayan Tengyon que por cierto también está disponible en la tienda este es mi main y aquí está la comparación del 3x3 normal y un 3x3 de 9 centímetros como pueden ver la diferencia es bastante grande tenemos un competidor que compitió con eso porque es completamente legal señores no es una buena idea porque es incómodo para hacer speed pero es un excelente cubo que llama bastante la atención y es súper barato así que tenemos cubos gigantes funcionales y 3x3 creo que esto lo vamos a dejar al final tenemos un gang mirror y como les digo si ustedes se unen a mis redes y de repente me preguntan que viene en camino yo les puedo apartar los cubos antes de que lleguen así que acá tenemos un gang mirror que si lo querían me pueden dejar el comentario lo vamos a pedir en el siguiente pero este ya tiene dueño así que tenemos un gang mirror es hermoso es morado y también es magnético así que si les interesa el speed de mirror pues perfecto a ver que más ya casi no queda nada en la caja pero tenemos 7x7 de MGC tenemos una competencia este fin de semana en la que tenemos la categoría de Big Cubes de 7x7 así que este es un cubo excelente MGC para darles una perspectiva yo pasé de un Kiji a este y inmediatamente pues cambiar de cubo le bajé como minuto y medio a mi promedio y me ha permitido bajar bastante más así que excelente cubo 7x7 de MGC y también los de 4x4 es en un restop de MGC 4x4 como les digo esta marca es muy buena tenemos disponibles del 2x2 al 7x7 de MGC si les interesa estos son bastante buenos y bueno vamos a dejar bueno dejamos este para el final este es un encargo también solo lo pido por encargo porque realmente es de los cubos más de los más caros realmente que pueden conseguir tenemos time machine de las stickerless pero acá señores y lo vamos a dejar en su caja vamos a darle el honor a su dueño de que sea el que lo que le haga el unboxing tenemos un time machine de la versión original este no es una réplica este es el original el time machine trae su fondo negro stickers y los números así que si ustedes quieren un time machine original no copia podemos traérselo nada más me notifiquen y lo agregamos para el siguiente pedido y lastimosamente señores en este pedido no nos mandaron papel así que lo siento los que esperaban papel de china en esta caja no hay esos son todos los cubos que venían vamos a estar como dije esta semana tenemos una competencia oficial de cubo de rubik en sacamil el cubo tour sacamil 2022 cubo z ahí vamos a tener todos los cubos de la tienda pueden llegar y comprar y ver todo lo que está disponible también apoyar al speedcubing local y bueno creo que eso es casi que todo vamos a traer un par de cubos que vinieron desde otro país que no es del que viene esta caja vamos a salirnos de cuadro un momento y acabo de tirar un cubo no se preocupen no es el de la venta es el mío que si me duele también pero ajá vamos a regresar con una pequeña bolsa que tiene otros cubos que también pueden ser interesantes así que denme un momento gracias gracias bueno ya vean el cable paulita saludos muchas gracias por estar en la transmisión I love you mucho gracias ok tenemos este otro montón de cubos realmente no me cabían en las manos así que traje toda la caja yo sé que la fiebre más grande ya pasó pero tenemos un spinner cubo si ustedes quieren andar con su spinner y también con un cubo que es completamente funcional es un 3x3x1 tenemos spinners floppy disponibles que calor está haciendo señores gracias producción gracias ok tenemos otro montón de llaveros tenemos de 2x2 y también tenemos llaveros pyramids y su categoría es pyramids ya pueden exhibirlo con su pyramids llavero tenemos un llavero de 3x3 pero en la versión no sé cómo se llama esta versión pero tiene como este pequeño huequito entre los entre cada sticker llaveros más pirámides más 2x2 tenemos 3x3 de móvil de los económicos disponibles stickerless ok tenemos pyramids se habían se habían terminado los pyramids económicos así que tenemos pyramids disponibles más llaveros más pyramids tenemos un void cube ¿cuál es el void cube un void cube es este cubo de 3x3x3 que no tiene centros no pueden ver no sé si se ve pero ajá ahí estoy ahí está mi ojo cubo interesante mecanismo interesante una adición a la colección que realmente es muy buena yo la primera vez que vi que existían no entendía cómo funcionaban y pues no es como que ya entienda bien cómo es pero más o menos void cube y tenemos otro void y otro pyramids está todo esto disponible vamos a actualizar el inventario de la tienda y como les estaba diciendo vamos a actualizar muchas cosas en las redes de la página de la tienda así que mantengámonos pendientes para pues darle el follow y el like y todo eso en las diferentes redes para que puedan ver precios fotos y que podamos comprar cubos y armar cubos y recibir el año con cubos y creo que es todo ya es tarde ustedes tienen sueño yo tengo sueño pero muchas gracias por su tiempo su atención se les aprecia mucho gracias instagram gracias youtube gracias todos y chao bye